Presenta este set acústico, Cerveza Corona, aquí con nosotros, con esta coronita en el Parafin Estudio, hoy con el amigo Bobby Lee. ¿Con qué arrancan, muchachos? Arrancamos con un tema country, Team Macro, Mr. Whoever You Are. Ok, bienvenidos. Gracias. 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 Mr. Whoever You Are Gracias. 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 Familia política o familia que se, digamos, te la cruza la vida, te acompaña en las buenas y en las malas. Y yo sé que a mí me están reapoyando con este proyecto, así que es un tema de John Mayer que se llama In the Blood y justamente cuestiona dónde está la familia, ¿en la sangre o te la cruza en la vida? Ok. ¿Vamos? How much of my mother has my mother left in me? How much of my love will be the same to some degree? What about this feeling that I'm never good enough? Will it wash out in the water or is it always in the blood? How much of my father am I destined to become? Will I dim the lights inside me just to satisfy someone? Or will I let this woman kill me? Do away with jealous love. Will it wash out in the water or is it always in the blood? I can't feel the love I want I can't feel the love I want I can't feel the love I need But it's never gonna come the way I am Could I change it if I want it? Could I rise above the flood? Will it wash out in the water or is it always in the blood? How much like my brothers do my brothers want to be? Does a broken home become another broken family? Or will it be there for each other like nobody ever could? Will it wash out in the water or is it always in the blood? I can't feel the love I want I can't feel the love I need But it's never gonna come the way I am Could I change it if I want it? Could I rise above the flood? Will it wash out in the water or is it always in the blood? I can't feel the love I want I can't feel the love I want I can't feel the love I need But it's never gonna come the way I am Could I change it if I want it? Could I rise above the flood? Will it wash out in the water or is it always in the blood? Oh, 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 oh Muy linda canción, ¿eh? Gracias. Te lleva de viaje, ¿no?, este tema. Este tema... Se pone lindo, te genera un clima importante. ¿Sabés qué? Antes de ayer, perdón, estaba contando la historia... O sea, le estaba contando a mi coach, así, vocal, ¿no?, de canto. Que lo escuché en este viaje que te digo que nada, por cuestiones de la vida, elegí irme a los 40 y me fui a buscar, ¿viste? Y te juro que ahí está el poder de la música. Le contaba que es un tema que estaba... Me fui y estaba solo, ¿viste? ¿A dónde estabas? En ese momento estaba en la casa de un hermanastro que vive en España, pero él vivía... En ese momento estaba en Málaga y yo estaba en Madrid. Entonces estaba solo en el departamento, buena onda, pero escuché este tema y para poder tocarlo, te juro, lo tuve que llorar. Porque es así de visceral, ¿viste? La música a veces. El sentimiento... Se me quebraba la voz. No lo podía cantar, ¿viste? Lo tuve que llorar, llorar, llorar. Cantar, sí. Total, siempre... Mis canciones son casi todas autobiográficas, ¿viste? Entonces viene de un lugar muy sincero, ¿viste? Está bueno eso. Profundo. Sí. Y el sentimiento, ¿viste? Es como que lo tenés que canalizar, lo tenés que tunear hasta que... Ya te digo, la voz al principio, a veces cuando estás sintiendo algo que estás cantando, se te quiebra un poquito y la tenés que tocar muchas veces para purgar, ¿viste? Está muy bien. Bueno, ¿van con otro tema? Bueno, vamos con el singer que es el del video, Hell Billy. Hell Billy, ok. Este es un poco de autoría propia. En vivo, para fin estudio, bien, ¿eh? Dale. Cuando quieran. Call me a white trash joy, rest in a downtown city. Yeah, every once in a while, my folks took me off to the countryside. Where open skies are blue, fresh breezes chilly. And you can hear the river flowing by, sweet paradise. And you can hear the river flowing by, sweet paradise. Yeah, every once in a while, my people came to the shows. I'm into singing to songs with a couple of chords and a wooden frog punch I'm surely going green, take up the monkey suit So hear the tip of my lungs, scream Hellbilly, hellbilly encore Hellbilly Dry into a tunnel to the other side of freedom Hellbilly Hellbilly to the bone Hellbilly Riding to the sun, riding to the sun So have you now realized the corporate suits wouldn't lie If you can crunch the numbers, your little red one sides multiply I'll keep on dying for sure Fortune told me that gypsy I keep the pieces with pure money on my own I'm surely going green Take up the monkey suit So hear the tip of my lungs, scream Hellbilly 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 encore Hellbilly Dry into a tunnel to the other side of freedom Hellbilly Hellbilly to the bone Hellbilly Hellbilly Riding to the sun Riding to the sun Hellbilly 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 Ry-ải into the sun right into the sun Dude, he moved on to his inside out Hellbilly Hellbilly Gui aqui Bobili con nosotros Muy lindo muchachos Gracias por estar acá Para Fin Estudio Muy lindo acústico Gracias, gracias Bueno, que se repita Estaremos en contacto Por supuesto Dale, buenísimo Bobili aquí con nosotros En el Para Fin Estudio De Surf and Rock Radio